Entonces, la debilidad zónula es una deficiencia en el soporte de la zónula que va a sostener el lente. Eso va a incluir antes de la cirugía el proceso de cristalina y en muchos casos de malposición y mala agudeza visual o mala calidad. Entonces, las etiologías más frecuentes son el traumatismo, que es de las principales, el PECS, que en nuestro medio no es tan común, pero en muchos países es bastante común. Si ha tenido cirugías previas, cirugías filtrantes, vitrectomías, astrogénica, que lastimosamente también una vez me iba atrayendo el saco, que a pesar que no tenga el video de eso, pero una vez cuando vi, me estaba atrayendo el saco y no el pedazo de corteza. O sea, cataratas, pues, mientras más avanzadas, mayor riesgo y los pacientes con aumento de longitud axial. Y al menos hay colágeno para días como Marfan o Mocisteinuria, que es una enfermedad también del colágeno, que tiene microestropagia, que tiene... Entonces, la parte traumática, digamos que se ha escrito que la debilidad celular puede estar en traumas por accidentes, por trauma mecánico, por accidente eléctrico, físicos y químicos, más o menos corresponde al 14% del trauma, y digamos que estos pueden estar acompañados en un 27, en un 65% de catarata, no solamente la debilidad, sino una parte de la catarata, y esto va a llevar a tener alteraciones en el cristalino, necesitas luxaciones o subluxaciones. Y esto va a llevar a que tenga alteraciones en la zona, que tenga prolacto de víctima en la cámara anterior, que tenga iridiodiálisis, que eso lleve a un aumento de la presión intraocular. Bueno, enfermedad, pues como ya les mencioné, congenitales como Marfan o Mocisteinuria, que finalmente lo que lleva a esto es una enfermedad progresiva de la zónula, que va a llevar a que no se mantenga estable ese cristalino, y que muchas veces pacientes con cristalino transparente tengan muy mala visión, básicamente porque si no recuerda las agarraciones de segundo orden, está incluido el TIL. Entonces, unas veces uno ve un pentacal muy aberrado, pero ni siquiera es por córnea, sino por cristalino. Entonces, en ese caso, por eso, cada vez que opera su paciente es de forma mucho más temprano, con cristalino transparente, si tienen alta la aberración de segundo orden, que es el TIL, para mejorar la escalera visual, ya su luxación y la luxación de. Entonces, uno que encuentra, pues uno llega y el paciente tiene mala visión, puede tener fenómenos disfotóxicos, grandes errores de refractivos, pues inducidos por el cristalino, anisometropía en los niños, pues obviamente si es de forma temprana y si es muy severo el compromiso, puede llevar ambliopía en la lámpara hendidura, buscar paconesis, iridonesis, aumento de la profundidad de la cámara anterior, desplazamiento del cristalino, como a la hora de la dilatación, y buscar, pues, vítreo en la cámara anterior. Y en el intraoperatorio se ha presentado, entonces usted, primero, es una frustración muy importante de la cámara. Segundo, que usted vea la mente del cristalino. Tercero, esto, pues, que es uno de los signos que más describen en la diálisis, que es que cuando usted va a romper, va a empezar su cápsula recta, y si usted ve cómo se le arruga, pues, toda esa cápsula anterior, al intentar, pues, entrar como con la otratas y la entran, pues, si entran con la otratas, entonces, ver las estrías. Que el cristalino se le mueva cuando usted está haciendo la cápsula recta, o como para rotar el núcleo, que no le ropa, es como los signos que buscar en la intraoperación. Y esa diálisis, entonces, uno la va a clasificar dependiendo como las zonas horarias que esté comprometida. Leve es cuando tiene menos de tres horas de desinserción, modelado entre tres y seis horas, y se vea cuando tiene más de seis horas de compromiso. Entonces, vamos a hablar, primero, de toda la parte de anillos de desinserción capsular, porque cada vez hay más tecnología en estos dispositivos. Entonces, el mecanismo, pues, estos son anillos que están hechos de PMMA, lo que van a hacer es sostener la bolsa, estabilizar y como redistribuir las fuerzas. Lo que hace es reclutar la fuerza de la zona en la que está estable y pasarle a la zona en la que está inestable para mantener un saco capsular y crear, pues, una fuerza como centrífuga que es la ex. Entonces, cuando mire las indicaciones, pone primero trastornos celulares progresivos, y yo creo que esto sí no es tan indicación. Consideraría que si tiene un trastorno celular progresivo, habrá que buscar otros dispositivos más avanzados, debido a que si es una patología progresiva, usted va a sostener ese saco, pues, las tres horas que tenga ya, pero en poquito de tiempo va a seguir avanzando. Diferente si es un trauma, que ya el trauma fue, y ya lo que fue, fue a un afán, por ejemplo. Considerar, pues, la pérdida y la inestabilidad, pues, generalizada de este. Entonces, hay como tres tecnologías en tensores capsulares. Uno es el TT normal, pues, el anillo de tensión capsular estándar, que lo que hace, pues, generalmente se usa en debilidad celular de menos de 120 grados. Acá lo que hace esto es redistribuir la fuerza. Ya vamos a mirar los tamaños y cómo el anillo, pues, viene de un tamaño y tiene que lograr mantenerse el saco para mantenerlo centrado. Los anillos de tensión capsular modificados, que generalmente son los que tienen unas ciertas artimañas más, como para suturarlo en la esclerada, y los segmentos de anillos de tensión capsular, que son, pues, de diferente, ya lo vamos a mirar también, que es un pedazo del anillo y que uno lo sutura y que también mantiene muy estable. Y esto sí sirve para su normalidad más avanzada o progresiva. Cuando sí está contraindicado, tiene un desgarro capsular anterior no continuo, cuando tiene desgarro de la cápsula posterior no controlado, y realmente si tiene un desgarro capsular continuo, la fuerza, pues, del anillo puede extenderlo más. Entonces, en ese caso, de pronto, buscar un segmento solamente, no el anillo completo. Entonces, ahí, esto, pues, lo saqué desde el 1.22. Hay gente que coge el tamaño dependiendo del blanco o blanco. Uno lo puede, acá está muy fácil, porque es como por longitudes axiales. Entonces, los anillos vienen de una medida, generalmente, dos por encima de su función. Es un anillo que tiene un anillo de 24, un anillo que cuando entra el sarco y se contrae, quede de 10. Es decir, que va a necesitar un anillo de medida por fuera de 12.30. El de 12.30 le queda de 10. El de 13 le queda de 11, simplemente resta de 10. Y el de 14.50 le queda de 2. Y va a depender si tiene longitud de 24, 28, para un anillo de 11, o mayormente de 8 para un anillo de 12. Entonces, el estándar, es un dispositivo que viene de 12 para 10, de 13 para 11, de 14 para 5. Digamos que la indicación, o se debe usar en pacientes que tienen menos de 120 grados, eso no es la comprometida. Y lo que hace esto, pues, como todo el anillo normal, pues, se redistribuye las fuerzas. El de usted, que de pronto es el que está más en circulación en nuestro medio, es un anillo de 13, que, pues, de 15 para 11, y de 12 para 10, también está indicado en 120 grados, y tiene, pues, un inyector. El inyector puede ser reutilizable. Acá está, pues, el inyector de este anillo, y es un anillo, pues, continuo, muy igualito, pues, al primero que les mostré. Y este es un dispositivo que salió, pues, sigue siendo de los clásicos, pues, pero ahí está, este de Henderson está diseñado con estas muestras, con 8 muestras, con un espacio de 1.15 milímetros, y lo que busca este anillo es que por estas muescas sea más fácil traerse el resto, pues, digamos, a la hora de sacar el resto cortical, sea más fácil deslizarlo por ahí y sacarlo más fácil. Entonces, este es un anillo que viene de 12 para comprimir 11, y es eso, lo único que trae es este diseño, como debemos, de las 8 muestras, para poder sacar de forma más fácil los restos anilares. Viene descargado en una IJET, o se puede insertar, pues, manualmente, dependiendo como la, pues, el gusto de cirujano. Ahí está. Ahí está, la ruana. Ah, sí. Bueno, entonces, no, este no es de largo. Entonces, ahí está, hicieron, ya ahorita al final digo, como la, como la, a la hora de hacer las cirugías con debilidad sonular, en una viscodirección, y la idea es hacerla en varios puntos. No es uno solo intentar pasar la onda completa, sino hacer varios puntos, y ya pone, ahí lo va a hacer, pues, de forma manual. ¿Se quedó? ¿Sí? Allá. Entonces, hay una técnica que les voy a mostrar ahorita, que es, es que la EPS, que es como más, mejor para mantener, para distribuir bien las fuerzas, o uno simplemente puede entrar, en la parte, pues, más proximal del anillo, mira que si le queda dentro, y sigue, y continúa ingresando, pues, el anillo de extensión capsular, de forma, pues, manual, de forma que le vaya quedando completo, y que va, usted va viendo cómo va quedando, pero esta técnica, digamos, que incluye mayor manipulación, pues, del, del, del núcleo, y puede debilitar un poquito más, esa es la, ahorita la otra técnica que les muestro, que es, es que la del pescado, la del pez, lo que hace es, es entrar todo el anillo al principio, y luego, como que bajarlo, y lo abre al mismo tiempo, y de una se abre, y redistribuye. Los modificados, entonces, el de morter, tipo uno, que hay un tipo dos, pues, digamos, que es el mismo segmento, lo único que se trae, a, que la idea, que está todo esto, que dentro del saco, y es que, por encima del saco, para que, al quedar por encima del saco, usted pueda pasar una sutura, sutura, de toda la espera, sin violar, pues, propiamente el saco, sino que va a pasar, por encima, y no va a tocar en absoluto el saco, viene de trece para once, sirve para, compromisos de 120 a 150 grados, y este, obviamente, tiene que implantarse de forma manual, porque, de poner esto en un inhibitor, y, si doctora, esta parte queda, queda encima del saco capsular, para poderlo suturar, y todo esto queda adentro, en seguridad, con la sutura no absorbible, de problemas no es cero, con la agujas espatuladas, y el tipo dos, pues, es lo mismo, solo que va a quedar, por encima, para uno suturar, en los dos lados, entonces, este viene de trece para comprimir once, y dice la indicación, que puede dar daños desde 180 a completa, pero, pues, digamos que uno, délicis completa, pues, realmente, seguramente, ya está por allá nadando, la idea es implantarlo, de forma manual, y la sutura, pues, no absorbible, igualito a la anterior, y, este, de, el mayuguin, que también, puede suturar, este, como solamente, tiene esta, primera parte, que es la que se va a suturar, digamos que si permite, entrarle un inyector, entonces, tiene ese ojal, al extremo curvo, que es la que se va a suturar, viene de trece para comprimir once, y la misma, una diálisis de más de, de 120 grados, y está precargado en un iJet, entonces, este es el iJet, y así es, como lo ponen, y como, entonces, usaron, ese es el, el anillo, ahí van a pasar la sutura, y primero, pues, uno pone la sutura, hace, el ojal, y hace el, el nudo, para que ya quede listo, simplemente, al final, pasar el punto, prácticamente, como, pasa, toda la pupiloplasia, entonces, va desplegando, el anillo, esa, esta parte, se va a quedar por encima, y ya, la otra, lo otro, lo que va a quedar adentro, del saco capsular, lo que hay que esperar, que se desplegue un poquitico más, para no ver, que da la vuelta, y que ya, esta, este que hay, por encima, del saco capsular, esa, esa curvita, que está, hacia adelante, lo que he visto, es el de, el de usted, y ya, entonces, quedó ahí, el, el, el anillo, también, el giro que le da, la idea, es evitar, como eso, porque, la idea, es que le quede, entonces, acá pasa, la sutura, pues, simplemente, es el, casi que el mismo punto, que uno, de los que hacen, pupilo plástico, pues, obviamente, no sale, es fuera, desde adentro, pasa, devuelve, pasa, devuelve, y anuda, y ya, hace la tensión, y ya, trae el saco, pues, como, sin ningún problema, y los segmentos, entonces, el diámetro, morcher, y GmbH, entonces, un diámetro, 9.5, con radioconatura, de 4.5, y un diámetro de 10, con radioconatura de 5, realmente, pues, yo, en lo que encontré, no sé, cuál es la diferencia, de uno, o el otro, pues, si es por tamaño, si es por longitud, y al menos, pues, me cuenta, porque, realmente, no, no sé, pues, como la diferencia, de usar uno, o el otro, también, lo que hace, es poner este segmento, y, ese es el pedazo, que se va a suturar, a la, a la escleras, usar en diálisis, de más de 180 grados, y es útil, como les dije, en cápsulas, reediciones discontinuas, en desgarro de la cápsula anterior, o de la posterior, porque, realmente, no va a ir a hacer esa expansión, pues, del, entonces, ahorita, vamos a hablar de los, de los anillos, es que los anillos, de los, de los, de los capsulares, entonces, por ejemplo, este caso, el, está muy, eso es muy largo, entonces, me toca levantar un poquito, entonces, tiene el saco, contenido, por el, por los, por los retractores, pone el segmento, y van a ver que, lo que va a hacer es ubicar, ubicar el, el retractor, directamente, donde, donde va a estar estructurado, entonces, en el ojal, donde va a estructurar, lo, lo pesca, y, pone el retractor, como para que, le mantenga, durante la cirugía, entonces, lo que hace es ya, proceder con la cirugía, se come ese cristalino, queda ya el saco, pone mucho discolástico, que ahorita, les voy a hablar, como los discolásticos, en estas patologías, y, ya lo que va a hacer, es quitar ese, ese retractor, y va a pasar la sutura, entonces, enfrentado, donde está la diálisis, pasa, la sutura, acá va a pasar la aguja, con la que va a ir a recuperar, esa sutura, la tiene que pasar, obvio, por el, por el ojal, pues, del, del, de ese segmento, y, ahí, ya tiene, pues, la primera, ya la, la segunda, la, la incisión, pues, por donde entra la incisión, para poder anudar, pues, acá va a volver a repasar, la segunda sutura, a sacar al mismo sitio, ese, esta que estás usando ahí, yo creo que es el mercileno, cortes, y ahí empieza a hacer la fuerza, y anudar, entonces, ahí está haciendo la tensión, pues, lentamente, para mantener su saco, señor, eso, acá lo refuerzo, lo refuerzo, con un, con un, bien, ahí está pasando el segundo, ahí está pasando el segundo, los artículos que les muestro ahorita, no hay ninguno, así como de, como de, seguimiento, tantos años, para saber cómo se comporta, ese, ese, de ahí, realmente, y no sabe cómo se va a comportar, brutal, brutal, un, un artista, un artista, un artista, Sí, no, y que además que ya tenemos otros lentes, de pronto un poco más fácil. Hay otros dispositivos que por tiempo no podemos hablar, pero entonces es tan lejánica que es creado por un y sutural. Uno pone la sutura y se mantiene como este saco, el que es una T y este que es como un clip capsular. Y los ganchos, entonces digamos que los ganchos son las modificaciones de los retractores de iris. La idea de esto es pintar el oporte capsular durante el intraoperatorio. Estos van a tener esta distribución como diferente a lo que tienen los retractores que son como más puntuos. Lo que hace tiene esta curva como para traer como el saco en el sentido horizontal y no vertical, como creando una carpa, como si lo crea los retractores que crean como una carpa, pero en esa formación como carpal pueden romper esa cápsula y van a distribuir como esas fuerzas. Y la idea no es hacer la incisión como se hacen para iris, que son como muy verticalizadas, muy paralelas a la cápsula. Entonces entrar muy paralelo a la cápsula y por ahí entra el retractor y ya puedes pescarlo y mantener la cápsula. Diferente al iris que se hacen unas incisiones muy verticalizadas para poder ir a buscar el iris. Entonces, acá se ven pues muy paralelas las incisiones. Y la otra pregunta es ¿cuál es el momento ideal para poner uno de esos distritos? Entonces, porque si se coloca de forma rotana, pues solamente proporciona una distensión a la cápsula, evita el prolapso de esta, nos permite hacer una comunicación o aspiración de la corteza, pero también nos va a generar la mayor estresación o la mayor traumatismo y nos va a dificultar mucho la extracción de restos verticales. Y la idea siempre va a ser colocarlo de la forma más traumática posible y en el momento ideal. Entonces, este artículo, por ejemplo, está usando que el momento óptimo de colocar un anillo. Entonces, no les va a hablar como tal la metodología, sino finalmente la conclusión. Dice que el momento ideal para hacer, como colocar un anillo detenido capturar después de usted extraer el núcleo. Entonces, que cuando traiga, cuando haga casi que todo el proceso, pone el anillo prácticamente previo a aplicar, a poner el lente y es como el momento ideal de este artículo para realizar esto. Y esta es la técnica fish tail, pues lo que hace es entrar todo el anillo. Y lo mantiene, entonces, la segunda pieza mantiene como pescado en la parte más proximal y lo entra completo como formando un pecho. Y ya cuando tiene todo completo acá, suelta los dos y se va a abrir de forma uniforme sin hacer como esa fuerza que tiene que ir haciendo al transcurrir todo este anillo. Y como puntos importantes de la técnica quirúrgica, cuando tenemos a esos pacientes, lo primero, las incisiones lejos de esa área de debilidad, incisiones ojalá pequeñas, obviamente que no comprometan la capacidad de maniobrabilidad de la cirugía, recomiendan pues de dos dos, pero obviamente ya tenemos también dos cinco que es muy cómoda, colocar una cantidad generosa de discoláctico dispersivo en la zona donde está el compromiso para que no tengamos vitrio, pues no tengamos prolapso vitrio y cohesivo para mantener bien pues esa cámara anterior. La cápsula rexis, la idea es empezarla con un cistítomo, porque como ver, con la, con la, lo trata de pronto, es más difícil romper esa cápsula a principios, entonces con un cistítomo, empezarla, poner a su tipo al sistema de cita y que sea pues, que sea circular continua, iniciar el desgarro en el lado contrario donde esté el área de la diálisis, pues ayuda el segundo instrumento como para mantener, como para intentar mantener un poquito ese núcleo, hacer maniobras del hilo en el momento que haya que recuperar el, esa cápsula y estar poniendo continuamente víscula. Referente a la parte de la hidrodisección y la hidroelaminación, pues la idea es que ayuda mucho la hidroelaminación a hacer varios puntos, entonces hacer diferentes puntos de hidrodisección, hacer viscoidisección y los ganchos son muy útiles entre los ganchos de retractores cápsulares para mantener pues el, esa cápsula e inclusive retractores de iris si los necesitan. Con el FACO recomienda las técnicas de chopeo. El choqueo sea chopeo horizontal o chopeo vertical para evitar al máximo estresar más la zónula intentando como hacer un, un surco. Y si tiene prolapso, digamos, que limitan intentar mantener ese, ese vitrio bien aislado, bien aislado, como, pues a ver, como intentando hacer la distrectomía de forma, de forma tardía, pero si ya tiene pues el vitrio muy adelante le toca empezar a cometerse de vidrio. Converse pues los fragmentos con el menos de la zónula y aspirar la corteza en forma tangencial. Entonces, no hacer aspiraciones hacia el centro, sino hacer bien la aspiración de forma tangencial con el fin de que se le venga como siguiendo la forma del saco. Esto pues ya lo mencionamos y estos dispositivos mejoran la estabilidad intra y posoperatoria, disminuye los eventos de los interoperatorios, mantiene el ente posicionado, inclusive hay alguna serie de mostranes que había cirujanos que ponían estos anillos en ausencia de debilidad simplemente para mantener su saco centrado y que también como que al parecer disminuye la opacidad de la cápsula posterior. Entonces, eso es como las dos teorías de los que lo usan y evita pues esto. Y las conclusiones de estos artículos dicen que beneficia nuevamente a pacientes con debilidades sonulares y que mantienen formadas la cápsula reduce como que se encoja la cápsula y mantiene estabilidad en ese lente. Y como conclusiones de esta charla, pues la estabilidad sonular puede aparecer de forma diatrogénica porque la creemos en el momento de la intraoperatoria o si está antes de la cirugía pues tener varios planes al momento enfrentarnos a estos pacientes saber la cantidad de zonas horarias que se comprometida para poder hacer el dispositivo adecuado y ya pues obviamente ya todos mencionaron si hay unas que son muy grandes que con tomas heroicas se puede pasar a otra forma de corrección de lentes. Muchísimas gracias a todos a ustedes que estuvieron durante todo este proceso que la toda la cirugía es resultado del trabajo de ustedes que nos sueltan todos los procedimientos entonces muchísimas gracias. Yo tengo una cosa que decir por último en niños y en jóvenes es mejor pues ya teniendo la UVM siempre cuando las cataratas están asociadas a síndromes y sabemos que uno más uno no es docente de medicina y que cualquier cosa podría suceder siempre a estos pacientes es mejor tomarles una UVM antes de programar la cirugía cualquier paciente joven que tenga asociación con cualquier tipo de cirugía es mi recomendación ya después de 18 años de oftalmóloga pediatra y de haber encontrado sorpresas eso era lo que les quería contar muchas gracias excelente excelente presentación gracias gracias gracias